Este video es patrocinado por OneFootball. Esta es la mejor aplicación para estar actualizado sobre el mundo del fútbol. Podrás estar informado sobre todas las últimas noticias antes que nadie. También tenemos la opción de seguir los partidos en tiempo real, minuto a minuto y muchas cosas más. Y lo mejor de todo es totalmente gratis. Recordá, lo podrás descargar en la descripción del video. No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Es una maldita que confíe en las mujeres, no sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene, para ir a saber lo que mi corazón sostiene. Que tú eres mala, mala que tú eres, blanca pelo negro bien ricota que tú hueles. Y sé que quieres verme, pero sé por dónde vienes, si me ves como otra rápido le intercede. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Vamos a salir de lo normal, es entre nosotros, me lo tienes que jurar. Lo pego en tu cara, tú lo que quieres es jugar, te comes la comida si la quieres calentar. Yeah, no quiero dejarte respirar, te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar. Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar, si no coges mami, te esto se va a volver viral. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. N-I-C-K N-Y-N-I-Q-N-I-Q-Y-Y-AM Bebé